Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Sean todos bienvenidos a este nuevo video para el canal, este segundo video del año, porque el primer video del año ya lo subí, es el video especial de nuevo año. Así que bueno, hoy que te les traigo este nuevo juego para el canal llamado MonsterCraft, este es uno de mis juegos favoritos de juego Flash, o sea, para navegadores web. Y bueno, hace mucho tiempo quise traerlo, o sea, tenía muchas ganas de traerlo para el canal, y bueno, vamos a la replay, y les voy a explicar más o menos de qué trata el juego. El juego se trata sobre que nosotros tenemos como una especie de monstruos, y tenemos que mejorar a esos monstruos, o sea, tener un buen equipamiento, o sea, unos buenos guerreros, por así decirlo, para la arena, o sea, para que nosotros podamos triunfar en la arena. Bueno, acá como pueden ver dice arena y hunting. Vamos a crafting lab, porque bueno, este sería más o menos el tutorial. Y bueno, acá arriba serían los monstruos que podemos elegir, bueno, en este caso solo es este monstruo nomás, este es un robot, que también podemos mejorarlo. Pide que elegamos cuatro, bueno, cuatro monstruos, acá dice cuatro monstruos. Así que bueno, voy a elegir dos de este y dos de este. Así que bueno, así que vamos a la arena, acá en donde van a pelear nuestros monstruos. Y bueno, acá como pueden ver, ganamos la primera ronda, ahora vamos por la segunda. Y ya estamos por ganar. Listo, ganamos 50 dólares. Ahora volvemos al laboratorio de crafteo. Y bueno, acá, lo que ven acá de enfrente, que olvidé de explicarles, es que esto es una, bueno, es una licuadora. Donde acá podemos mezclar el robot y el monstruo para crear este, por ejemplo, esto, o sea, crear monstruos más fuertes, monstruos más poderosos. Por ejemplo, en este caso creé este, que sería un warrior. Y acá arriba tenemos el craft book, o sea, el libro de crafteo, donde nosotros podemos ver los monstruos, o sea, para saber cómo craftearlos, ¿sí? Yo en ese caso crafteé este. Si yo uno este robot con este, creamos este. Si unimos este, o sea, este robot. Bueno, ah, no, bro. Si yo pongo dos veces este robot, uno aquí y otro aquí, creamos este. Y bueno, acá también, o sea, si creamos dos veces, o sea, si ponemos dos veces el monstruo, creamos este monstruo, o sea, este monstruo tipo zombie, o sea, ahí se bajó, zombie. Y bueno, vamos a poner este y este acá. Bueno, vamos a darle play y vamos a darle arena, a la arena, que como pueden ver son 10 rondas, o sea, son 10 partidas. Vamos a la primera ronda. Vamos a la ronda 2 y ya ganamos. ¡Tarán! Damos 50 doles. Y bueno, vamos a laboratorio a crear más. Vamos a crear otro más de estos, que son más poderosos, porque como pueden ver acá, nos tenemos que guiar por lo que dice acá abajo. Por ejemplo, en el Warrior, se muestra un corazón y una espada. La espada significa el daño que hace y el corazón y la vida que tiene. Por ejemplo, la vida que tiene es bastante y el daño que tiene es bastante, o sea, es la mitad de 5 estrellas. Acá también, pero la vida de acá es distinta. O sea, como pueden ver en el robot, la vida del robot es una estrella, o sea, es muy poca. Pero el daño, o sea, el daño que causa es muy fuerte. Así que bueno, yo me tengo que enfocar más en el daño y en la vida. O sea, yo me enfoco en el blaster. Bueno, dura muy poco, pero el daño que hace es muchísimo. Acá en el zombie también. Dura mucho, o sea, tiene mucha vida, pero el daño es muy poco, o sea, es obsoleto, o sea, no nos sirve. La vida de este monstruo es mucha, pero el daño que hace es muy poco. Y acá, bueno, este me gusta mucho. Bastante bien, o sea, son 3 estrellas. Y la vida es mucho, o sea, dura bastante. Y este sería una especie de curandero. Que bueno, como pueden ver, no tiene ni una estrella porque no hace daño. Pero cura a nuestros monstruos. Y así hará que impida que perdamos. El pyro es un monstruo bastante fuerte. Y este es una cagada. Lo digo por experiencia. Este no me gusta mucho, es una cagada, pero bueno. Así que vamos a crear un zombie. Para duda, ah, no tengo más plata que ganar. A ver, creo que puedo ver de esto, pero no gano nada. Bueno, pues nada, vamos a utilizar estos 4. Ah, otra cosa. Si ustedes ven que no pueden pasar de ronda en la arena, pueden meterse acá en el hanty que acá les ayudará a conseguir más dinero. Bueno, acá me tocaron con los enemigos más fuertes. Uy, me hizo un... Es que hijo de... Bueno, perdí. Vamos a traer, a ver si me toca diferente. A ver, también me toca diferente. Perfecto. Listo, ganamos. Ganamos 30 dólares. Eso es bueno. Ganamos 30 dólares. Vamos a seguir. Bueno, acá este me va a hacer mierda porque el daño de este es muy fuerte. O sea, el daño es crítico. Uy, viene ahí. Pensé que iba a perder, pero no. Bueno, pues este... Sí, acá pueden conseguir un poco de dinero extra. Solamente es una sola ronda. Así que bueno, vamos a mejorar... O sea, vamos a combinar, mejor dicho, para crear el zombie. Este. Creo que si combinamos este y este, queremos este, pero está 100. Así que no, no vamos a crear nada. Y vamos a elegir un robot. Vamos a poner este acá. Ahí está. Un robot. Para que sea... Una ayuda de atrás. Porque el robot se queda quieto, más o menos. Así que bueno, ya estamos en la arena. Bien. Primera ronda completa. Vamos a la segunda ronda. Perfecto, ganamos. Bueno, vamos a... Tenemos... ¿Cuánto tenemos? ¿100 dólares? Sí, vamos a... Espera, este sería... No, no creo nada. Vale, vamos a crear este. Que es uno de los más poderosos. Así que bueno, tengo 10 dólares. Voy a comprarme otro robot. Y bueno, vamos a... Arena. Vamos a ver si tenemos suerte. Uy, sí. Dios mío, me ven a hacer mierda. No, hijo de su fruta madre. No, me mató. Pensé que iba a tener suerte, pero no. Vamos acá, a hunting. A conseguir un par de dólares extras. Y bueno, vamos a lab. Vamos a... Crear... Un robot. O sea, este que tiene el daño... Es más poderoso porque el daño es 4. Aunque la vida es poca. Y... Vamos a... No. Si vamos a elegir un monstruo, ¿por qué no? Para dudas. Ah, me olvidé contarle que acá... Monstruos, o sea, nuestros monstruos tienen una habilidad. Por ejemplo, este. El daño que hace es que cuando pega... Hace un retroceso al enemigo. O sea, que hace que el enemigo... Tenga un ataque crítico. Y retroceda. Igual que este. Así que vamos a... Vamos a conseguir un poco... Un poco más de... Un poco más de plata. Vamos a tomar 45. No pasa nada. Vamos a dar una oportunidad. Vamos a ver si conseguimos. Ojo. Ojo, lo logré. Vamos, vamos, que se puede. Vamos, vamos, que se puede. Vamos. No. Vamos, vamos, vamos. No, 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 casi, ah, bueno. Consigue más dinero para mejorar a los monstruos. A nuestros monstruos. Y bueno, así es el juego. O sea, el juego es simple. O sea, es muy fácil y simple y es muy adictivo. O sea, es muy buen juego. Ah, me lo voy a decir es que también tenemos un contador de días. Por ejemplo, ahora estamos en el día 14. ¿Y para qué sirve esto? Para nada. O sea, practiquemos eso aquí para dar decoración. De cuántos días nos tardamos de pasar el juego, más o menos. En serio. Tenemos 75 dólares. Bueno, vamos a mejorar este. Y este, bueno, vamos a crear otro más de este. Y listo, vamos a la arena. Vamos a ver si tenemos suerte. Esperemos que tengamos suerte. Sí, tuvimos suerte, pero me cago matando a los otros. Oh, la ley. Vamos, vamos. ¿Está quebrado? Sí. 50 dólares. Bien, ahí vamos. Vamos, vamos con el día quinto, pero... A ver si puedo... Espera. No, no, no puedo. ¿Por qué? Para mejorar. Eh, ¿por qué? Quiero mejorar. O sea, quiero... Más que mejorar, quiero conseguir esto. Quiero mezclar. No mejorar. Mezclar. Perdón si me confundo. Es que... No es mejorar, es mezclar. Quiero mezclar dos de este para conseguir este, que la vida es muchísimo. Pero necesito 100 dólares. Así que vamos a... Antes de ir a la arena, vamos a ir a la arena. Vamos a ir a la arena. Uy, amigo, está picoso acá. Bien, ahí. 80 dólares. Uh. Bueno, bueno. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a mejorar. 100 dólares. Estupendo. Estupendo. Bueno, antes de seguir vamos a... Vamos a seguir farmeando. O sea, vamos a seguir consiguiendo plata para seguir mejorando. Bien, como vieron recién, este enemigo hace que el enemigo, o sea, este enemigo, perdón, este enemigo hace que retroceda al otro enemigo. Así que, bueno, este... Vamos a crear un zombie, ¿por qué no? Sí, vamos a crear un zombie. A ver si nos sirve y nos ayuda. Bueno, vamos a la arena. Vamos a la quinta. Vamos a la quinta ronda. Bueno. Epa. Epa, epa. Bien, 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 vamos. Uh, este zombie. Tiene mucha vida, pero hace poco daño. Uy, me mató ese. Bueno. No me preocupo porque este robot, menos mal que lo tengo, porque este robot hace bastante daño. Vamos... No, vamos a... Tengo 75. A ver, ¿para qué puedo mejorar este? Claro, uno de este. A ver, sí puedo. Sí, vamos a mejorar. El daño zombie es mucha vida. Vamos a cambiar por este, por este. Ah, me voy a decir que acá dice reservas. O sea, acá puedo reservar los monstruos que no voy utilizando o los que voy acumulando para... Para que quizás en un futuro lo utilice de nuevo para mejorar. En todo caso. Vamos a la arena 6. O sea, vamos a la... Sexta ronda. Ahí está, sexta ronda. Que se ve picosa. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a la ronda 2. Uh, está este. Uh, y también es el que cura. Igual, creo que... Bien, ganamos. Pensé que no iba a ganar. Ese es muy peligroso. Pero bueno, por lo que se ve, no nos pudo vencer. Tengo 55. Para mejorar este... No, para este sería... A ver, este. Sería este, claro, sí. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a darle play. Vamos a... Continuamos. Vamos a ver si tenemos éxito. Me cago. Porque si son dos, son muy fuertes. Eso es lo que tienen estos enemigos. O sea, es como este. No, me voy a matar. Lo que pasa es que estos enemigos... Eso es lo que hacen. O sea, ellos disparan su fuego y hacen un retroceso a nuestros... Bueno, a nuestros monstruos. Muy bien, 45. Tengo... 100. ¡Uh, joya! Vamos a mejorar este y este. Perfecto. No sé si voy a tener suerte. Lo que pasa es que, miren, o sea... Estos monstruos, los de fuego... No, esto no. Esto. Y como pueden ver, la vida es poca, pero el daño es muchísimo. Así que, bueno. Vamos a... Darles. Vamos a ver si tenemos suerte. Esperemos que sí. No, no. Me retiro. Me retiro. Vamos a farmear. Vamos a farmear. Muy bien. Bueno, conseguimos 55 dólares. Bueno, vamos a ver cómo se consigue este. Vale, este y este. Sería más o menos. Así. Y este serían así, pero no me cansa. No me cansa. Bueno, vamos a farmear una vez más. Aunque sean 10 dólares, está bien. Ahí está. 5 dólares, en serio. Otra vez. 20 dólares. Ahí está. Mucho mejor. Vamos a mejorar este. Y listo. Perfecto. Bueno, tenemos este. Creo que puedo rellenar. Vamos a rellenar estos aquí. Este acá. Por las dudas. Muy bien. Este. Ahora vamos a la arena. Qué hijos de puta. O sea. Es muy imposible. Es muy imposible. Hijos de su puta madre. Es muy imposible. O sea, literalmente. No puedo pasar. O sea. No logran ellos chucarse. No, esto lo voy a dejar acá. Porque voy a farmear ahora dinero. O sea, voy a seguir farmeando plata. Bueno. Ya está. Ya tengo mi ejército. Entre comillas. Bueno. Tengo dos de este. Y tengo dos de este. Vamos a. A ver si tengo suerte. Vamos a ver si tengo suerte. A ver. En serio. Ni siquiera os tocó. En serio. Me está jodiendo la reputicia madre que los parió. Hijos de puta. Qué hijos de puta. No puede ser. No, no, no. No lo logré. No lo logré. Y es extraño que no haya afectado. O sea. ¿Cómo es posible que me haya afectado a mí y no a ellos? O sea. Es una puta mierda. O sea. A mí ellos tienen una habilidad. O sea. Mi monstruo tiene una habilidad de empujar. 40 dólares. Es bueno. Me voy a. Mejor ahora. Voy a conseguir. Bueno. Voy a poner solamente. Este y este. Ya sé que quizás este sea normal. Pero bueno. No sé. Yo voy a poner esto dos parladuras. Voy a por la suerte. Se están montando entre los de Dios mío. Perfecto. Uff. Ahí está. Lo logramos, gente. Lo logramos. Gracias a estos robots. Gracias a estos dos robots. Lo logramos. Lo logramos. Ahora vamos en el día 8. Bueno. En la ronda 8 digo. Porque acá días. Es el día 44. Madre mía. Cómo hemos tardado. Vamos a ver. Si podemos. Bueno. No habrá mucho estos enemigos. Ganamos. Es perfecto. O sea. Estos. Zombies. Uy. Estos hijos de. Estos robots. Estos robots. Son muy jodidos. Pero. Fáciles de matar. Y vamos en el día. O sea. En la tía. Dios mío. Estimo los días. Vamos en la ronda 9. Me da riesgo. Vamos a ver. Que. Enemigos nos toca. Bueno. Estos enemigos son fáciles. Perfecto. No hay nada malo. Muy bien. Muy bien. Vamos bien. Me acaba de matar un enemigo. O sea. Ah no. Pensé que me acaba de matar. Pensé que. Pensaba que me mataron a uno de estos. Y como pueden ver. Se están curando solos. Si ves estos. Estos números verdes que están arriba. Es porque estos. Estos monstruos. O sea. Estos. Guerreros. Guerreros nuestros. Se están curando. Automáticamente se curan. Y bueno gente. Vamos en la última ronda. En la ronda número 10. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a ver que. Enemigo nos toca. Y bueno. Sencillo. Supongo. No sé. Lo veo muy verde. No creo que gane. No. No ganó. No voy a ganar. Me retiro. Me retiro. Antes que perder. Así que bueno. Ya se ve que no. No pude. Así que vamos a utilizar uno de este. Uno de este. Y uno de este. A ver que rojo de acá. El curandero. El curandero podía. Utilizar. Vamos a poner un zombie aquí. Y un zombie acá. Vamos a crear este. Tenemos este. Ahora ponemos este. Y este. Y tenemos el curandero. Y ya. Posiblemente. Oficialmente. Tenemos ya. Cuatro monstruos. Que no va a servir para ganar el juego. Y bueno. Vamos a ver si conseguimos ganar. En esta última ronda. De la arena. A ver. Vamos a probar suerte. Vamos a probar. ¡No! ¡Lo logramos, gente! ¡Lo logramos, gente! 48 días tardamos. 48 días. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Perfecto! Y bueno. Ya sería todo por ahora. Ya está. Ya ganamos el juego. Aunque podemos estar ahí. Viciar un rato. Pero bueno. Vamos a menú. Y bueno. Eso sería todo. O sea. Prácticamente. Sería todo eso. Sería todo eso. Eso sería todo el juego. Es un auténtico juegazo. Esta obra maestra. Este juego Flash. Es un juegazo. Este juego. Y bueno, gente. Espero que os haya gustado este video. Yo me despido con esta musiquita de fondo. Que esta música de fondo. En este laboratorio. Donde nosotros mezclamos si queramos monstruos. Una obra maestra. Así que bueno, gente. Yo me despido. Y hasta el siguiente video. ¿Cuándo va a ser el siguiente video? No lo sé. Cuando tengan ganas, supongo. Así que bueno. Yo me despido. Y hasta el próximo video. Que no sé cuándo se subiera. Bye.